¡Vaya! ¡En el aire, Capicúa! ¡Soyeme, Chalel! Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Feliz y contento de las gracias por darme la oportunidad de poder compartir con la audiencia de Capicúa Radio Show. Muchas informaciones, me enteré por las redes que a Emilio Ángeles le fue prohibido por la Comisión de Espectáculos Públicos presentarse en algún medio de comunicación. Esta suspensión, aquí dice, le cancelan un mes de los medios a Emilio Ángeles por manipular un arma de fuego. Yo sabía que alguna suspensión vendría porque esto de buscar Viu y este desespero por ser la noticia en estos momentos... Yo hablé con el Pachá, no, no, eso no fue búsqueda de Viu. Yo llamé al Pachá y hablé con el Pachá. El Pachá me dijo a mi Chanel, no, yo soy loco y busco Viu, pero de esa manera no. Me sobó una pistola en el aire, no, loco. El Pachá es loco, pero no llega hasta ahí, no. Tú sabes lo que implica... Yo no he mencionado al Pachá. Pero tú estás diciendo, inmediatamente tú dices de buscar Viu, el programa es el del Pachá. Quien está buscando Viu, entonces es el Pachá. Pero todo el mundo sabe que al Pachá le gusta buscarse su Viu. Pero escucha lo que estoy diciendo. Tú has besado a un hombre en el aire. Pero escucha lo que estoy diciendo, Pedro, porque tú te trancas. Tú has llegado en pantaloncillo. Pero escúchame lo que estoy diciendo, hablé con el Pachá. El Pachá fuera del aire, fuera de contenido, yo lo llamé. Y el Pachá me dijo a mí que él es loco y que él busca Viu como sea. El matatán de los Viu se llama el Pachá. El Pachá está verdugo buscando Viu. Que el Pachá está en un canal que no se ve y se ve, loco. ¿Quién no habla del Pachá? El Pachá salió de canales pegados y se metió en un canal que no tiene tantos ratings. No es que no se ve, es que no tiene tantos ratings. Y como quiera se habla igualito del Pachá porque es la marca. El Pachá es la marca. Pero de esa manera el Pachá no busca Viu, mi hermano. Él me dijo, no, Chanel. Yo no sabía que él iba a asobar esa pistola en el aire. ¿Y tú sabes lo delicado que es eso? Mi amigo y mi hermano Emilio Ángel tiene que estar arrepentido. Y yo lo entiendo. Yo salí una vez con la pistola mía en la mano. Para la calle a buscar unos tigres que atracan a mi hija. Que si yo lo agarro, gracias a Dios que no lo vi. Como un loco yo salí, yo sé lo que es eso. Yo salí con la pistola a asobar para la calle. Detrás de unos tigres que andaban en un motor. Y yo me paraba en todos los colmados. ¿Vieron unos pasoleros? ¿Vieron unos pasoleros? ¿Vieron esta vaina? ¿Vieron esto? Es que yo sé cuando se trata de tus hijos. A Emilio Ángel yo lo entiendo. Le tocaron una vaina débil. Yo como padre entiendo a Emilio. Pero ven acá mi hermano. Pero estuvo mal. Tenemos que reconocer que estuvo mal. Un alma no se... No, pero ven acá mi hermano. Yo tengo alma desde los 19, 20 años, 21. Y nunca en mi vida le he sobado un alma a nadie. Nunca. Gracias a Dios. Y Dios líbrame. Ahora, ¿y sabes que atracan a mi hija? Dios me libró y libró a esos tigres también. Me libró a mí y lo libró a ellos. Porque las intenciones mías no eran buenas. Tuve con buenos ojos entonces que la comisión haya actuado. Bien. Pero hay que también reconocer que él tuvo una debilidad. Que su familia se llenó de impotencia. Pero bien, hay que suspenderlo. Y si había sido yo, suspenderme también. Claro que está bien suspendido. Hay que dar un ejemplo. ¿Que da un ejemplo? Bueno, los artículos que había violado el comunicador Emilio Ángeles son el 61, el 62, 84, 123 y 125. Dice así, considerando que la radio y la televisión, al igual que los espectáculos públicos que se efectúan fuera de estos medios de colectividad, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de la forma de conveniencia humana. Y con ello, fortalecer la integración de la familia dominicana. Bueno, yo creo que para mí eso fue, él provocó que lo suspendieran. ¿Quién? Emilio Ángeles. Sí, claro. Para nace ahora, mira, ahora está todo el mundo hablando. No, provocó, no. Cuando tú dices provocar, por eso que a ti te coge mucha gente mala voluntad. ¿A mí? Sí. Ah, si yo tengo mucha gente. Tú te invocas de dos tipos ahora mismo, yo no voy a hablar de eso. Por eso que te coge mala voluntad. Yo estoy en boca de los matas y los desafíos. Espérate, 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 espérate. Vamos a terminar este tema, vamos a terminar este tema. Cuando tú dices que provocaron, que él provocó, es como que él planeó eso y fue a provocar a alguien. Fue ahí mismo, mi hermano, ahí. A él le llegó, hay que decidió libre a uno. Por eso mucha gente dice, si una mujer me engaña, yo no le hago nada. Yo digo lo mismo, que se cuide. Pero el momento es el que habla. Eso pasó con Emilio Ángel. Se desesperó. Pero no Emilio Ángel. Emilio Ángel es ningún maldito Viu, coño, loco. Por eso que yo digo mala palabra aquí. Que a veces me dicen, Chanel está diciendo muchas malas palabras. Pero es que este tipo me saca de cue. Que él no está, él no está. Pues nos suspendió a Santiago. Que le dice rato madre a todo el mundo. Pues no lo han suspendido. Yo quiero que me suspendan a mí un día. Para encuerarme frente al palacio de no sé de dónde. O de justicia, no sé de dónde. Me encuero. Y tú eres de ese tipo de personas. Yo, si la justicia se va a hacer con todos. Que sea igual para todos. Yo estoy acechando un desafine. Gracias a Dios que tenemos un gobierno que no coge esa. Y tenemos una justicia independiente que está trabajando. Hay muchos que están desafinando también. Como hay muchos funcionarios buenos, hay muchos malos también. Hay unos que no le están leyendo los mensajes a uno. Se creen los dioses. Porque no hay competencia. Luis está ganado. ¿Para qué vamos a leerle a Chanel? Luis está ganado. Pero recuérdense que yo trabajé para que Luis fuera presidente. Y sigo trabajando para que Luis sea presidente nuevamente. A esos funcionarios que no quieren leer los mensajes. Está como dos líos. No. Lo que pasa es que yo veo tigres fuertes, poderosos. Sí. Como Juan Garrigón. Que no me canso de mencionarlo. Que no pasa una o dos horas. Y si no me leen el día entero, en la noche me lee. Un tipo que puede dársela. Que trabaje en el palacio con el presidente de ahí. Que es coordinador no sé qué de su mamá de Carolina. Que es un tipo joven. Que tiene un futuro político brillante. Y así se manejan los políticos. Humilde. Hay otros que estuvieron conmigo ahí, ahí. Hay uno que lo vi en la funeraria del papá de John Barry. Nada más me dijo. Chanel, lo tuyo lo resolvemos en enero. Un saludo especial para mi amigo y hermano. Donde quiera que esté presidente. ¿Cómo que dice? Director de... Bueno. Para Tony Peñaguaba. Un abrazo grandote. Ok. Yo decía que... Recuérdese, mi hermano. Recuérdese, cariño y respeto siempre. Saca ese dolor que te va a hacer daño por dentro. Estoy saludando a un amigo. ¿Te molesta? Súper ese dolor. ¿Pero te molesta? Saca ese dolor de adentro que tú tienes. Si es bueno, pendejo, porque estás papeado y los 25 tu sueldo está ahí. Qué bueno es para ti. Qué bueno es decirle al otro, tú jarto. Qué bueno es. No le demente al hambre. El hambre suena mental. Claro, porque tú tienes tus barrigas altas. Pendejo, coño. Pendejo y tú puedes coger fiao. Tú puedes coger fiao porque los 25 eso está ahí. Bien, por otro lado. O no puedes coger fiao tú. Pero ¿cómo llegamos a este tema? No sé. Porque tú te metes en cosas que no tienes que meterte. Yo estoy saludando a un amigo. Estoy saludando a Tony Peñaguaba y tú te metes. O no te metas. Bien, por otro lado, yo decía que mi amigo Emilio Ángeles fue suspendido por un mes. Cancelado es la palabra. Ahora, no puede asistir a ningún medio de comunicación escrita, prensa escrita, radio, radio, televisión. Ningún medio de comunicación que esté regulado por la Comisión de Espectáculos Públicos. Eso por el haber sacado en Televisión Nacional un arma de fuego y haber manipularla, manipularla en varias ocasiones. Esa es la noticia. Una persona que tiene tanto tiempo en los medios sabe que eso no es posible hacerlo y lo hizo. Por eso mantengo mi hipótesis de que él provocó que sea sancionado. Él provocó esa sanción para colocarse ahora en los principales diarios de circulación nacional. El día que tú metas la pata, que Dios te libre, que no te deseo mal nunca porque tú eres mi amigo, te tengo mucho cariño, mucho respeto con todo y que reconozco que tú no eres normal, pero te mantengo ese cariño, ese respeto. Siempre te lo he tenido. El día que tú metas la pata, tú no vas a tener una gente que te defienda porque te está convirtiendo como otros que se sientan en los estudios a hablar de todo el mundo. Yo no estoy hablando mal. ¿Eh? Yo no estoy hablando mal. Tú estás diciendo que él provocó eso. Que él provocó. Es una excusa. Tú estás... Es que él no provocó. Él no provocó porque él no. Hay que tener... ¿Tú sabes por qué fue? Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué fue? No importa porque... Perdón. No importa porque haya sido. Tú no sabes por qué fue que la subió. Tienes que escucharme. Si yo estoy equivocado, quizá déjame terminarme de equivocar. ¿Quién con dos dedos de frente va a sacar un arma de fuego en Televisión Nacional? Tú tienes hijos. Y la va a manipular. Tú tienes hijos. Yo tengo hijos. Cuando le hagan algo a un hijo tuyo... ¿Y qué resuelve eso por la televisión? Cuando tú tengas la paciencia... Pero yo te pregunto. Si tú sacas un arma de fuego aquí, ¿eso en qué resuelve la situación? Yo estoy de acuerdo contigo que lo hizo mal. Pero cuando tú seas padre de verdad, tú no eres padre de verdad. Tú tienes hijos. Cuando tú tengas sentimiento de padre, entonces hablamos de ese tema. Entonces tú el que tenga hijos tiene que sacar un arma de fuego. No todo el que tiene hijos tiene sentimiento. No todo el que tiene hijos es papá. ¿Tú lo estás justificando? No estoy justificando. Entonces, ¿cuál es tu posición? Fija tu posición, hermano. No, es que tú tienes que aprender a escuchar. Una cosa no tiene que ver con la otra. Dije que está mal por él. Pero que debemos de saber que no es que él quiso, que fue el momento. Le tocaron su familia, sus hijos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bien. Por otro lado, una joven acusa al sujeto, Oro 24 de Abel, el sujeto sustraerles unos 10.000 euros. Ella cuenta de que el sujeto mantenía una relación sentimental con ella y que ella, emocionada por tener intimidad con él, le hizo varios depósitos de unos miles de euros y que finalmente ahora el sujeto no aparece y esté en el país. Esa es la información. El sujeto reaccionó a los comentarios de la joven que se fueron virar. La joven es de nacionalidad española. Ella está en el país y entonces ella está buscando al sujeto para que el sujeto cumpla con su compromiso. Si es por la distancia. Yo tengo a poco pelo en los tres brazos. No, pues ella ya está aquí. Pero yo sé la cosa. Mira, el sujeto. Hay una captura de Lisandro. La tenemos. Mírala aquí. Donde el sujeto. Míralo aquí. Dice el sujeto. ¿Cuál es el chopo? Por los 10 mil euros viejos. Dime y no cuenta. El sujeto dice que él va a resolver. El sujeto dice que cuando él regrese de Estados Unidos, que esté en Estados Unidos, él va a resolver. Él se va a enfrentar con la joven en una cama y le va a cumplir su compromiso que él tiene con la joven sentimentalmente. Pero tú viste lo que él dijo que si no cuenta. Yo no lo veo bien. La mujer no tiene como pudor. Fue verdad. Sí, pero sí. Porque el sujeto, el sujeto sí tiene algo que es sincero. Si va a ser otro, lo niega. Mientras tanto, lo que se investiga la vaina. El sujeto dice, y mi vaina no vale. Entonces, yo le voy a decir una vaina. A ella como mujer, da pena que ella saque esto a la luz. Porque a quien le hace daño es a ella que está pagando ahora mismo. Le está pagando a un grillo, porque ella tiene al sujeto como un grillo, como un cuerito, para que le resuelva. Amiguita, usted me había llamado a mí. Y yo le había resuelto eso con poco pelo en los tres brazos, que vive más lejos que el sujeto. Usted me había mandado 500 euros. Yo le doy 150 poco pelo. Y poco pelo con eso se mete 50. Oiga lo que le estoy diciendo. Ahora, no es lo mismo. Él supo que poco pelo. Poco pelo es así como él. El problema de eso es que hay un millón de pocos pelos en la República Dominicana. No, pero es así como el sujeto. Pero que es así, pero no se llama sujeto. Entonces, el sujeto ha vendido en las redes. Es que la tipa vio esa vaina. Cuando la tipa vio ese video de pocos pelos. No, del sujeto. Con las mellas. Con las mellas de San Pedro. Sí, con esa mujer ahí abajo y él arriba. El sujeto ha vendido. Ella fuego abajo y él arriba. El sujeto ha vendido. En las redes sociales que es un campeón. No, ha vendido. No, lo ha demostrado. Lo ha demostrado. ¿De la fuente de San Pedro? Yo no. Yo lo vi. Yo lo vi. Eso es demostrar. No es como muchos que hablan. Yo tengo. Yo hago. No, no. El tipo demostró con su teléfono ahí. Con su teléfono ahí y la muchacha ahí. Y él ahí. Y él ahí. Y sujeto, coño. Sujeto hay que dásela. Mi hermano sujeto, coño. Dios bendiga. O devuelve a sujeto los 10 mil euros. No va a devolver nada. Que venga y que resuelva. Tú estás loco. Y si ella quiere ayuda, que me diga. Le damos 100 euros a Pocopelo de eso. Sujeto, o resuelve devolviendo los 10 mil euros. Ya cogió tú con eso. O venga a cumplir el compromiso de la española que esté en el país. Venga. Venga. Ella está en el país. Está buena. Sí, la joven tiene, aparentemente se ve muy bien. Es verdad. Tiene foto de ella. Ella está viral ahora mismo en Instagram. Si la buscan. Pero es bonita, es bonita. Sí, la joven tiene buen porte. Digo, es española. Las mujeres españolas la mayoría son lindas. Los que no tienen el cuerpo. Los que fácilmente no tienen atrás. Señores, hay una noticia que está circulando. Que es que nuevamente está embarazada la esposa de Santiago Matías. De ser cierto, yo la felicito. Sería el tercer hijo de Santiago Matías. Circula una foto en el aeropuerto. Donde se ve a la esposa de Santiago, Chari. Con una barriguita. No, eso es alta. No, es alta, no. Es alta. Mire el video bien. Ahí está Prince. Mire el video bien, donde se ve a Chari. Con unos tres, cuatro meses de embarazo. La gente se jode. No, eso es ser figura pública. No, aunque no sean figuras. La gente ve a otro dándole la puñal a uno y lo graba. En vez de quitarle el cuchillo. No, pero eso no está mal. Lo famoso, va a Bonnie y va a un risol. Y ya tú sabes. Pero que ya el famoso no puede tener vida. El famoso no tiene vida. Ese es el costo de tener fama. Usted que vive haciendo vida pública. Eso es lo que le sucede cuando usted hace vida pública. Que entiendan la gente que los famosos también tienen corazón. Que los famosos también se enamoran. Lo más grande cuando uno, por ejemplo, en el caso mío como comediante. Que yo le diga a una mujer, te amo. De corazón, te amo. Es difícil que me lo crea. A la mujer que yo le digo te amo, me dice, es que tú eres comediante. Yo creo que tú estás actuando. Como que siempre se queda esa vaina, loco. Es que no somos creíbles. Y a veces yo he pensado, digo, me irá mejor como constructor. Porque ya es que te da yo poner mejor de construcción. Recocio y me salve un hueso también. Ya, tengo que quedarme aquí aguantándote mierda, te obligado. No me queda de otra. Sí. Sí, en otra información, ya, porque es que él quiere decir otra información. Felicitar, entonces, a Charilea, la esposa de Santiago, quien actualmente se dice que está embarazada de Santiago. Y eso para todo uno sería. O sea, se dice que es de Santiago. No, no, se dice que está, yo no dije eso. No, sí, sí, sí. Se dice que está embarazada de Santiago. O sea, tú no estás seguro. No, porque yo no soy el médico de ella para saber si ella está embarazada o no. No. No, no, tú no estás seguro que ella está embarazada de Santiago, fue lo que dijiste. No, no estoy seguro de ella. Tú dijiste, aparentemente, ella está embarazada de Santiago. Exacto, es que yo no puedo afirmar que ella esté embarazada o no, porque yo no soy médico de ella. No, eso lo tiene que decir ella o Santiago. Atención, Santiago. Yo estoy esperando un hijo de Santiago. Atención, Santiago. No, yo. Etiqueten a Santiago en este comentario, etiquétenlo aquí, etiquétenlo. Atención, Santiago, dice Pedro Palermo que no estás seguro de que ese muchacho sea tuyo. Yo no dije eso. Está ahí el video, lo va a ver. Yo dije, y lo voy a volver a repetir. Aparentemente. Que aparentemente. Ella está embarazada. Ella está embarazada de Santiago. Ah, pero ya lo dijiste todo, lo repetiste. Pero si yo le saco la palabra aparente, Chanel, en el periodismo se utiliza la palabra supuesta y alegadamente. Cuando es supuesta y alegadamente es que no estás seguro. Al revés. Cuando está seguro, si buscas, supuestamente, supuestamente no estás seguro. Chanel, yo leí, yo estudié, llévate de mí, por favor. Supuestamente, aunque usted haya leído el coño, supuestamente no estás seguro. Por eso se dice supuestamente para no caer en gancho. Está bien. Santiago, él dice que no estás seguro que ese muchacho sea tuyo. Vámonos. Bien, por otro lado. Tengo otra información. Por otro lado, no, ya no tenemos nada. ¿Eh? Ya, vámonos. ¡Vámonos! ¡No vamos! ¡Vamos al swing! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!